¿Qué tal amigos estilógratas? Espero que se encuentren muy bien y ya preparados para sus fiestas navideñas. Quisiera conversar con ustedes acerca de la importancia de la voz. La voz es parte de la personalidad y es la manera en que nos comunicamos con el mundo y con la gente. Es la manera en que convencemos o en que evadimos. Lo que decimos es muy importante, pero es más importante cómo lo decimos y en qué tono lo decimos. Hay cuatro facetas de la voz que tenemos que conocer muy bien. La primera es la intensidad, la segunda es el tono, luego sigue el timbre y enseguida la duración de la voz. La intensidad es el volumen de la voz. Eso depende de la cantidad de aire que metamos al cuerpo. Pero el aire debe entrar hacia el estómago porque es el diafragma el que empuja el aire hacia afuera y hace que la voz sea más intensa o menos intensa. El aire que metemos y cómo sale hacia las cuerdas vocales es lo que va a manejar tonos, intensidades, volúmenes, etcétera, etcétera. De ahí que sea tan importante para el manejo de la voz aprender a respirar. Y hay que respirar metiendo el aire al estómago y dejar que el diafragma empuje el aire hacia afuera. Porque además para que lo que decimos sea creíble, para que lo que decimos sea convencedor, la voz debe sonar siempre enérgica, siempre fuerte y siempre muy clara. De cómo decimos las cosas y cómo pronunciamos las palabras ya hemos hablado muchas veces. Entonces ya hemos dejado muy claro que hay que pronunciar letra por letra de cada palabra y cada palabra perfectamente pronunciada para que pueda ligarse con la que sigue. De ahí que esta fuerza con la que vamos a emitir la voz juegue un papel importantísimo. El siguiente punto es el tono. Las cuerdas vocales están en la laringe. Son como las cuerdas de los instrumentos musicales. Cuanto más largas y más gruesas, más gruesa es la voz. Cuanto más cortas y más delgadas son unas cuerdas más delgadas de la voz. Sin embargo, aún cuando tengamos cuerdas vocales gruesas y largas, podemos modularlo de manera que nos salga la voz no siempre igual de grave, menos grave e incluso podríamos impostar un poco de voz aguda. Ambas cosas son importantes cuando se habla y se trata de convencer a alguien o de vender algo o de tener una plática mucho más amena o mucho más ganadora en todo sentido. Por eso resulta que el tono de la voz juega un papel muy importante porque las cosas graves, las cosas importantes se pronuncian en un tono grave y las cosas no tan importantes se pronuncian en un tono normal o en un tono despacio y un poco más agudo. Pero lo que importa decir debe decirse siempre en tono grave, lento o rápido si queremos que sea muy exitoso. Sin embargo, debo decirle algo acerca del tono grave. El tono grave no puede ser monótono. Si usted tiene una voz grave todo el tiempo, procure modularla porque no siempre va a poder ser el mismo tono porque va a ser monótono. Tiene que aprender a modularla para que su voz, aunque sea muy grave, pueda sonar menos grave o incluso aguda, más lento, más despacio, más quedito o más fuerte. Eso es algo que tiene que aprender usted a hacer para que lo que usted diga sea convincente y le lleve a ganar lo que tenga que ganar. Lo que sigue es el timbre de la voz. El sonido de la voz se modifica a través de las cuerdas vocales, pero eso repercute en la boca. La boca es una caja de resonancia de la voz. Por eso cuando usted va a iniciar una alocución, una presentación o una discusión, procure aflojar los músculos de la cara. Haga ejercicios para que los músculos de su cara estén siempre libres, suaves, fáciles de manejar, de manera que el tono de la voz pueda ser modificado a través de la caja de resonancia que es la propia boca. Porque el timbre de la voz es algo que depende básicamente de la abertura de la boca. Si usted abre poco la boca, es una voz diferente. Si abre bien y grande la boca, es otro tono y es otra intensidad y es otro timbre el que puede usted emitir según lo maneje usted a través de la boca que es su caja de resonancia. Y por último, tenemos la duración. Hablar lentamente se usa solo para decir algo importante, muy importante. Hablar lentamente y a lo mejor en tono suave o en tono grave, pero hay que decirlo lentamente cuando hay que decir algo muy importante. Pero hablar rápidamente indica energía, optimismo y seguridad en lo que uno está diciendo. Si usted quiere ganar, hable fuerte, con voz grave y rápidamente. Eso es todo lo que tengo que decirles hoy por hoy acerca de la voz. Espero que les sea de utilidad en toda su vida cotidiana, en todo lo que tiene usted que hacer para vender, comprar, ganar o simplemente convencer. Eso es todo por hoy amigos. Muchísimas gracias por su atención. Y les recuerdo darle like a mi video, suscribirse a mi canal, tocar la campanita para saber que hay un nuevo video. Unir al aire y nos vemos en la próxima.